saludos compañeros y compañeras de locución 360 hoy tenemos una charla muy especial que seguramente dará pie al final de la misma a un debate interesante que además eso es lo que pretendemos con esta entrevista de hoy sobre sobre un montón de temas y dos concretamente muy específicos que atañen de manera directísima e importantísima nuestra profesión hoy tenemos un invitado muy especial se llama sergio poza os voy a leer un breve currículum de sergio para que veáis que es la persona indicada para hablar de este tema sergio es licenciado en derecho y administración y dirección de empresas por el ica de ica y de madrid si no me equivoco verdad sergio si en el 2005 nada más terminar su carrera empieza a trabajar en el departamento de propiedad intelectual y tecnología del despacho de gómez acebo y pongo lo cual quiere decir que era un fenómeno ya desde que salió desde que salió en 2005 desde que terminó allí estuvo trabajando durante 13 años y durante y desde el 2018 le podéis encontrar en el despacho de abogados y un land recordaremos la página web y donde podéis encontrar a sergio para los problemas que os puedan surgir en alguno de los temas que hablemos hoy en y un land está especializado en el ecosistema de emprendimiento para dirigir la práctica de propiedad intelectual esto es lo que hace concretamente sergio propiedad industrial y tecnología y entre las áreas de derecho en las que más trabaja nuestro invitado de hoy podemos señalar el asesoramiento y litigios sobre validez e infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial el ámbito de los derechos de imagen la transferencia de tecnología el asesoramiento de materia de secretos en materia de secretos industriales o en la protección de datos así que si nos parece que eres el invitado perfecto sergio bienvenido para hablar de un par de temitas que queremos que queremos hablar hablar hoy bienvenido a esta entrevista esta charla en locución 360 sergio pues nada muchas gracias vicky muchas gracias por la presentación bueno no soy tan no soy tan fenómeno bueno 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 intentaremos intentaremos charlar aquí y fundamentalmente pues intentar probablemente sacar más preguntas que respuestas bueno al menos poner sobre la mesa algunas algunas algunos temas interesantes exacto durante el proceso de preparación desde que pensamos en locución 360 que sería importante hablar de derechos de propiedad intelectual en nuestro campo de actuación porque no no es un tema que no tenemos claro en españa surgió un temazo a nivel internacional del que luego hablaremos y en el que luego entraremos pero 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 para empezar sergio vamos a back to basics como decía la dama de hierro no vamos a al concepto que es la propiedad intelectual en qué consiste que regula vale mira pues la propiedad intelectual en realidad no hay una no hay una definición como tal de qué es la de qué es la propiedad intelectual digamos que la ley de la ley de propiedad intelectual lo que hace regular el en la de derechos no en que surge lo de hace derecho es una palabra es una expresión que nos encanta los a los abogados pues eso en los derechos que surgen a partir de él pues la creación y la plasmación de una obra literaria artística o científica y fundamentalmente pues está en la propiedad intelectual vale digamos que esos derechos que surgen de de esa de esa plasmación pues está integrada fundamentalmente por derechos de tipo personal o moral también se se denominan así y por otro lado pues los que son los derechos de 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 carácter patrimonial o de explotación no que que se refieren fundamentalmente bueno pues a la posibilidad de disponer de manera exclusiva o explotar las las obras y la plasmación de la de la misma no por un digamos que por un lado y lo además para hacernos la idea no para para poner un esquema mental por un lado estarían los derechos que pertenecen al al autor de la obra vale y por otro lado pues tanto los derechos que 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 corresponden pues a quien representan cantan leen recitan interpretan o ejecutan los la obra que bueno son los llamados artistas intérpretes y ejecutan a los intérpretes y nosotros digamos el imaginario colectivo en la cultura general tenemos en mente que los escritores tienen derechos sobre su trabajo que no sé los artistas tienen derecho sobre su trabajo pero en el mundo de la locutoril en el de los actores de doblaje igual es de otra manera y tú y tú y ahora hablaremos de esto pero en el mundo de la locución encuentro que no hay conciencia de que tengamos algún tipo de derecho es más yo de de hecho me lo he preguntado de vez en cuando y siempre he pensado me gustaría hablar con un abogado porque yo realmente no tengo claro si de verdad tengo derecho sobre 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 el trabajo que hago con mi voz como como locutor como locutora estamos los talentos de voz de cualquier índole actores de doblaje locutores locutores comerciales que así lo llama el mundo latino para diferenciarnos básicamente de los locutores radiofónicos no estamos amparados por esa ley y lo estamos siendo autónomos o estamos hablando de una relación empleado empresario con un contrato más o menos establecido además digamos que los a los a los talentos de voz no como los como los has denominado digamos que en esta categoría que justo hacía antes que encuadramos diferenciamos a los autores de los de los llamados artistas intérpretes de los intérpretes digamos pues no estarían en la categoría de autor no tendrían derechos de propiedad intelectual como autores pero si tendrían derechos de propiedad intelectual son titulares de derechos de propiedad intelectual como intérpretes o ejecutantes para que lo veamos de una forma clara se entiende que por ejemplo los actores de doblaje pues independientemente es verdad que cuando te pones a mirarlo digamos hay una hay una discusión a otro nivel no tanto a nivel legal de si los actores de doblaje son o no actores y demás pero lo que es a nivel a nivel legal se les se les equipara con los con los actores evidentemente digamos que la expresión de los actores no solamente alcanza lo que es la voz sino tienen otras características pero los talentos de voz también están también están protegidos por la ley de propiedad intelectual como como intérprete digamos cuando se habla de artistas intérpretes ejecutante los ejecutantes son los músicos es decir tú puede que no hayas compuesto la obra pero resulta que la pues no sé pues tocas el violín o el instrumento de forma especialmente especialmente notable y tienes unos derechos de propiedad intelectual por tu interpretación aunque realmente solo te has dedicado a ejecutar de forma excelente una una obra realizada por otro sí eso es que ha realizado otro luego me preguntas por el por el tipo de contrato pues estés protegido por la ley de propiedad intelectual independientemente del contrato con el que hayas digamos dispuesto pues tu relación de trabajo de servicio si recuerdas que te lo pregunto porque cuando en nuestra conversación inicial cuando hablamos de tener este encuentro y esta charla tú me hablabas de contrato y a mí me surgió la duda de tiene que haber un contrato específico un contrato como tal o en el caso de los freelancers que no trabajamos por contrato que muchas veces es muy necesario que tuviéramos todos una especie de contrato o al menos un documento de términos y condiciones que esto lo recomendamos mucho en locución 360 pero pero aparte de la existencia de ese documento un email que incluya un precio y un uso acordado se considera un contrato es válido a estos efectos y ahora hablaremos de por qué estoy mencionando lo de lo del precio y el uso vale mira para empezar digamos que aunque no coloquialmente no pensamos en estos términos el concepto de contrato es un concepto súper abierto en principio siempre hay un contrato siempre va a haber un contrato es decir tú cuando vas a la panadería y compras el pan pues hay un final hay ahí un contrato también lo que tú pagas pues lo sé pues el euro por la por la barra de pan y a ti te dan una y a ti te dan una barra de pan bueno pues eso es ahí hay un contrato entonces contrato siempre va a haber no me dices un cruce lo importante para que haya un contrato es que se cruce una oferta una aceptación y que las dos partes consientan entonces me dices un cruce de emails es un es un contrato diré mira pues que el contrato puede ser incluso previo el cruce de emails puede ser la plasmación o la digamos la prueba de la existencia del contrato la forma escrita de la existencia del contrato y si es decir la normativa española en el caso particular de las por ejemplo de la cesión de derechos de propiedad intelectual exige que haya que sea en forma escrita pero más allá de eso es abierto es decir un cruce de emails una carta un cruce de cartas en general está está aceptado como como una forma de plasmación de un contrato y en este caso entiendo que sería perfectamente válido como como contrato de cesión de derechos de la propiedad intelectual o sí o sea que la respuesta a tu pregunta la respuesta corta sería si no es puede ser es muy interesante saberlo a la hora de plantearnos llevar algún tipo de medida en el caso de que se incumpla algo de lo que hemos conversado en emails con nuestro cliente os comentaba que que locución 360 tuvimos esta idea de preguntarle a un experto acerca del tema de la propiedad intelectual primero porque somos conscientes de que no hay mucho consciencia holga la redundancia de este tema en nuestra profesión en nuestro país sabéis que yo vivo en londres tengo contacto diario formo parte de la industria de británica de la locución y de la actuación de voz y también estoy muy en relación con eeuu y la diferencia es abismal y esa diferencia abismal se se plasma para empezar en en cómo se tarifan los trabajos sabemos que en españa básicamente a parte del mundo del doblaje en el tema de locución sólo tenemos consciencia y sólo se tarifa en relación al uso en los en la parte publicitaria en los anuncios y en las cuñas de radio un año dos años tres años y ahora poco a poco se empieza a tener conciencia y se está intentando que esa consciencia se traduzca en una tarifa superior es conciencia de que por ejemplo un vídeo corporativo interno que usa la empresa para sus empleados a nivel interno no es lo mismo que se la sube a youtube donde hay un mundo potencial de visitas no en reino unido y en eeuu en la conciencia del uso marca directa y claramente el uso el precio y las tarifas de cada género de la locución y por supuesto el precio que se ofrece es muchísimo muy 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 superior entonces nos parecía importante que sepáis que tenemos derecho primero que debe que debemos ser conscientes de del tema de la propiedad intelectual y que y que nuestro trabajo nos pertenece en segundo algo que ha ocurrido a nivel internacional de lo que luego hablaremos pero antes de eso sé que muchos de nosotros yo misma vengo del mundo de la radio y sé que seguramente alguno de vosotros y de vosotras todavía está compaginando su actividad radiofónica con el mundo de la locución llamamos llamémosle nosotros también comercial no en el caso de un locutor radiofónico sergio por ejemplo se me ocurre una pregunta la empresa donde trabaja es dueña de su trabajo en cuanto a que lo desempeña dentro de la empresa dentro de la estación de radio o incluso si es una estación de radio online o el locutor de radio sigue teniendo derecho sobre sobre los programas de radio las locuciones que haga en esta empresa vale mira para contestar esa pregunta primero vamos a volver a la a la definición que hacíamos al principio de entre derechos personales o morales y derechos patrimoniales entiendo que tu pregunta va más dirigida en la en los derechos patrimoniales vamos en lo que es la hablando mal y pronto no lo que es la pasta pero bueno para diferenciar te diré que los derechos morales es decir a ser considerado a ser a que se te reconozca que fundamentalmente es a que se te reconozca a ti tu trabajo es decir eso siempre vas a conservar ese derecho ese derecho no se va a ceder y va a ser siempre de del digamos del talento de voz de quien pone la voz en su categoría en su no como intérprete como hemos comentado entonces a que se te reconozca como tal es un derecho que siempre vas a tener vale entonces lo que viene a a reconocerse es que en los términos habituales se te tiene que reconocer siempre como como intérprete y en los términos habituales porque si por ejemplo en las pues en las fichas técnicas o en la o donde aparezcan generalmente esa en los créditos eso es pues si fuera el autor de un libro pues pues en la portada o en la contraportada no en el sitio en los lugares habituales tú siempre vas a tener el derecho a que se te reconozca como como autor de la obra y además es un derecho inalienable y que no lo puedes ceder o no puedes renunciar a él entonces por esa parte siempre vas a tener siempre vas a tener ese derecho y luego a lo que es en la parte más en lo relativo a los derechos de explotación vale pues dependerá habrá que estar a cada uno de los a cada uno de los contratos que hay vale en la normativa española se dice que salvo que se salvo que se estipule lo contrario vale el intérprete va a tener se va a considerar que cede sus derechos digamos al o si es si es una relación habitual de empresario trabajador pues cede sus derechos de explotación al empresario vale y si es un rendimiento de servicios es decir si hay un contrato por un servicio determinado eso es y no se ha pactado nada pues que también se ceden esos derechos esos derechos de explotación la cuestión ahí y digamos es la parte más 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 peliaguda del asunto es que se se reconoce o se se estipula que se ceden esos derechos aquellos derechos de explotación que se deduzcan de la naturaleza y objeto del contrato vale entonces el problema es que si no se pacta nada digamos que en aquello que es más evidente de que sobre qué es lo que va sobre aquello de lo que va el contrato pues entiende que eso es fácilmente determinable que eso sí que se ha cedido vale pero qué es pero en determinar qué es lo que lo que es la lo que se deduce de la naturaleza habitual lo normal del y del objeto del contrato ahí podemos estar ya en ahí ahí iba yo para la siguiente pregunta sergio porque te quería preguntar cuál es el peligro de no especificar el uso en un contrato o de ofrecer total cesión de derechos sobre sobre la voz esta segunda parte es una cosa que nos encontramos los locutores de manera totalmente habitual no full buy out o sea qué significa ofrecer la total de cesión de derechos sobre la voz y qué uso está permitido y qué uso no si es el caso de que aunque hayamos hecho cesión de la voz no está permitido aunque haya un full buy out que no es recomendable ya lo digo por medio o si no se dice nada respecto al uso vale aquí lo siempre lo más como lo más conveniente aquí sería siempre definir lo mejor posible cuáles son aquellos derechos de explotación que se conceden o más que cuáles son esos derechos para que se conceden esos con qué finalidades con qué finalidades de explotación a qué tipos de explotación entonces ya te digo lo que comentaba antes si no se pacta nada se entiende que digamos que es la hay que hay que atender a la naturaleza y objeto del contrato en sus términos habituales no lo que te dice en lo que nos dice el sentido común vale y eso del sentido común sergio ya la cuestión es que eso queda así de queda queda así de abierto no habría que hay que ir hay que ir casos por casos uno como comentaba decía antes en un caso será claro y en otro caso pues podrá no ser podrá no serlo podrá no serlo podrá no serlo tanto y dices bueno si haces una si haces una descripción de en lugar de no decir nada y que se aplique la disposición legal es el salvo pacto en contrario o si tampoco se especifica uno a uno y correctamente sino que simplemente se hace una descripción como la que me comentaba para todos los ámbitos total cesión de derechos que se dice pues eso no el full buy out tampoco evita los problemas que estamos que comentaba antes vale full buy out pero si hay que eso hay que interpretarlo entonces si hay que interpretarlo tenemos tenemos que ir de nuevo a la ley la ley nos dice oye pues lo que se deduzca de la naturaleza del objeto del contrato es que se deduce que en qué podrían en qué estaban pensando el el empleado el empresario eso es el empresario y el trabajador o el el arrendador de servicios el que presta el prestador de servicios y el que presta los servicios cuando establecieron cuando establecieron esto es decir por ejemplo ahora con toda la revolución con toda la revolución tecnológica que hay es decir cuando se hizo el contrato era pensable o formaba parte de la de la naturaleza del contrato que hubiese todas que que se cediesen los derechos de explotación para el abanico tan enorme de de posibilidades de explotar la obra que hay que hay ahora mismo entonces pues es puede existir y yo creo que es que tiene sentido decir oye mira cuando estamos cuando se hizo el full buy out esto no era esto no era esperable y no se puede pensar que todas las formas de cualquier fórmula de explotación posterior que puede ser impensable entonces entra dentro de la de la tú me pusiste me pusiste cuando hablamos repito en la preparación de la entrevista el ejemplo de los músicos que me parece muy bonito pero me está surgiendo una duda ahora que te hablo porque porque vale lo hablaremos ahora cuando cuando x músico firmó con una compañía pues no había una plataforma de la que ahora hablaremos de por ejemplo spotify o lo que insisto que el el ejemplo de los músicos está muy bien pero si yo grabo un anuncio de televisión por ejemplo y cedo un full buy out no lo hagáis jamás en la vida pero bueno en el caso de que hayamos metido la pata con eso ese full buy out quiere decir que el cliente puede utilizar la obra como anuncio de televisión que es por lo que nos ha pagado hasta el fin de los días o quiere decir que el cliente puede coger ese anuncio de televisión trocearlo usarlo en la radio subirlo a internet ponerlo en los autobuses ponerlo en el cine no sé si me estoy explicando bien es el uso concreto de ese de ese formato tal y cual está o le estamos dejando al cliente que haga con ese pedacito de audio lo que al cliente le dé la gana por decirlo vale bueno lo que ocurre con ese tipo de cosas además es que la pregunta es muy pertinente porque se mezcla se mezclan muchas cosas es decir hemos hasta ahora hemos estado hablando de propiedad intelectual vale vale entonces la propiedad intelectual es para la sirve a la explotación de la obra o tú incorporas tu propiedad de intelectual tus derechos de propiedad intelectual para que se incorporen dentro de una obra y forme parte de una obra entonces a lo mejor pues si es un anuncio pues a lo mejor se puede trocear el se puede trocear no es pensable que se pueda trocear el anuncio que se utilice solamente una parte del anuncio pero si realmente lo que se hace es utilizar ese anuncio para utilizar tu voz y de alguna forma utilizando la tecnología se va mucho más allá de mucho más allá de lo que era de lo que era el anuncio y sirve no sé para otro uso que no tiene nada que ver con la explotación de la obra que se hizo que se hizo entonces entonces aquí se mezclan varias cosas para empezar ya no puede ser que ya no esté que ya no estemos hablando de solamente de la propiedad intelectual porque repito hasta aquí lo que hemos hablado desde la cesión de los derechos de la propiedad intelectual pero es que la voz y ha venido a ser ya se ha venido a ser reconocida forma parte de digamos del concepto de propia imagen no pues igual que los derechos de los derechos de imagen también forman parte de los la voz también forma parte de esos derechos de imagen es decir si por pensar no sé que alguna algún 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 actor que es que tenga una voz especialmente especialmente característica de forma que los mira los propios los propios locutores de radio los propios locutores de radio si algún no diremos nombres no pero si algún no digamos nombres cualquiera cual algún locutor de las mañanas cuya voz es claramente reconocible si tú utilizas esa voz o copias esa voz o reproduces de forma artificial esa voz para venderte para vender para mañana puede ser para vender para vender coches mañana porque nos apetece a nosotros ahí quizá no estamos no estamos utilizando los derechos de sus derechos de propiedad intelectual para lo que él grabó la voz o la obra no es decir aunque hayamos tenido aunque nos haya cedido a nosotros sobre la empresa sus derechos de propiedad intelectual sobre esa obra no podemos utilizar para crear otra cosa para crear otra cosa y vender coches oye mira pues este conocido locutor te dice que vayas a comprarte un coche de la marca tal o que vayas incluso más más prosaico todavía no que te vayas a comprar comprar coches al concesionario de de fulano no de mira pues eso es que no tiene ya salimos incluso del ámbito de la propiedad intelectual aunque yo aunque yo como locutor haya dicho ah pues a lo loco full buy out y para todo lo hice dos mis derechos de propiedad intelectual para todo ya pero es que son no son sólo tus derechos de propiedad intelectual es que ahí se utiliza tú y tú lo que es tu imagen no una parte de tu imagen para ese producto y luego además ya sin meternos en temas de protección de datos porque se dice que es un dato personal aquella información que que se que relativa a una persona que sea identificable pues la voz no los los parámetros de la voz o que identifican una voz pueden ser yo entiendo que perfectamente pueden ser considerados como como dato personal y también y si nos ponemos ya ni siquiera parece ciencia ficción pero si ahora 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 vamos a poner un ejemplo de de dónde estamos en ese en ese sentido pero quiero retroceder un poquito y volver a hacerte la pregunta sergio porque porque mi pregunta era exactamente aparte de este tema que tú que tú que tú has empezado a desarrollar que es fascinante y muy 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 preocupante es yo me refería al 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 anuncio como tal anuncio no no al anuncio convertido en otra cosa sino si yo hago un anuncio de televisión volví a poner el ejemplo y le doy full buy out total uso al cliente y el cliente lo convierte en un anuncio de radio o lo convierte en un vídeo para internet es decir la misma cosa no otra cosa sino la misma cosa expuesta explotada en 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 lugares diferentes a la televisión que es para lo que yo lo grabé y para lo que cobré el cliente tiene derecho a eso o no hay hay que ir la cuestión es que hay hay que ir caso por caso y la respuesta no es no es fácil exacto no es blanco ni negro vale y volvemos otra vez a la respuesta anterior es decir habría que estar al ver la naturaleza y el objeto del contrato o sea es es pensable pues por los usos de la por los usos comerciales por ejemplo es uno puede ser un criterio con el que se puede valorar es decir que si que podemos entender que asumían las partes cuando se hizo el cuando se hizo correcta full buy out entonces yo por ejemplo posible me a full buy out y estás haciendo un anuncio pues entiendo que quizá como anuncio para otros para otros medios sí que se puede sí que se puede así que se puede hacer hasta dónde pues eso ahí está ahí está ahí está ahí está el gris no ahí está gris porque por ejemplo si haces pues eso a lo mejor un anuncio para yo que sé para televisión hace unos años los que tú cedes tu voz pues no estaba no es no era pensado en la televisión quizá quizá más sí pero por ejemplo una película de los años de los años 40 cuando no había televisión en cada una de las casas pues a lo mejor no estabas pensando la cesión de los derechos de propiedad intelectual para que ahora puedan incluirse en plataformas por todo el mundo correctísimo correctísimo sí antes no sé si hemos llegado a explicar o a mencionar el ejemplo muy bonito de los músicos que firman con una casa discográfica x y de repente aparece spotify y en ese caso que es como bien dice sergio una nueva plataforma un nuevo ecosistema spotify no tiene derecho a subir por la cara no en la obra de ese músico tiene que tiene que establecer un contrato y unas condiciones con él no por ejemplo sobre todo si nos ponemos a pensar en obras que después ser de músicos de los años 60 pues pensar que la que la cesión de un y incluso hay siempre aquí lo contrato pero vamos en términos generales podemos entender perfectamente que un una cesión de derechos de propiedad intelectual que se hace hace pues 60 hace 60 años cuando básicamente lo que lo que de lo que iba la industria era de no grabas una canción en todo caso se posee se se radia en las emisoras y digamos el el se radia incluso se paga porque se radie más que aparezca en en determinada en determinadas listas para que es el principal motivo de explotación sea pues la venta del vino para que la gente vaya a la tienda y lo compre tiempos aquellos y eso es lo que tenían y esa es lo que tenían las partes en la en la en la cabeza en la cabeza en lo que se puede entender desde luego parece si nos conocemos ese lapso temporal nos queda claro que lo que no estaba pensando esos músicos eran cederla en que la música que van a ceder iba a estar a la accesible desde un teléfono desde una aplicación en un teléfono móvil para cientos de millones de personas simultáneamente simultáneamente lo mismo con series y películas antes de la aparición de netflix y todas las plataformas digitales bueno antes 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 hemos empezado a hablar con 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 Sergio ha asomado ahí la patita el tema el asunto de la inteligencia artificial y de lo que ya se ha conseguido se ha conseguido hacer tú tú sabes porque a mí se me entendió en todo el mundo por el acento y no sólo me refiero a la forma de hablar que también me refiero a ese pellizco a esa forma con la que te llenas el pecho de alegría con la que rebañas un huevo frito con la que te pintas el rabillo del ojo acento es que se te vean las costuras y los dobladillos que se te escucha hasta el hipo da igual si eres de la conchinchina o de la línea de la concepción cajero del supermercado catedrática o ministro manosea tus raíces que de ahí siempre salen cosas buenas a todo esto lo llaman ahora en power men no si lola pero tú siempre lo llamaste poderío con mucho acento el acento es tu tesoro no lo pierdas nunca tú sabes porque a mí se me entendió en todo el mundo por el acento no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como trabajo, como creación, como maravilla de la técnica. Como trabajo, como creatividad, como asombroso uso de la tecnología. Pues es fascinante. Pero como bien sabemos, y tú más que nadie, Sergio, estas cosas se salen de control con tremendísima facilidad. Y no creo que haya contrato ni moral establecida que pueda impedir que este tipo de cosas se usen en perjuicio, no solo del interesado, sino en perjuicio de mucha gente. Y hemos visto una transformación de imagen, pero ya hemos visto transformaciones de voz cada vez más asombrosas. Sergio, es de suponer que vamos a necesitar una legislación al respecto y lo antes posible, porque tú me confirmarás si hay algo o nuevamente la realidad va mucho más deprisa. Y tú, ¿cómo ves este campo y las consecuencias jurídicas que va a traer? Vamos a ver, para empezar, mi pensamiento es que las posibilidades son infinitas y las consecuencias jurídicas son difícilmente predecibles. En cuanto a lo de la legislación específica, para empezar por el final. Yo, en términos generales, aunque esto es muy debatible, yo entiendo que se pueda ser objeto de debate. Yo creo que, yo soy poco partidario de intentarle poner puertas al campo. Yo creo que el derecho no va a ir nunca por delante de la realidad. Y si lo va, es peligroso, ¿no? Eso es. No ha ido nunca y no va a ir por delante de la realidad. Entonces, la realidad nos irá atropellando y nosotros intentaremos construir las carreteras o los raíles. Circulen, circulen. Eso es. Eso es. Para que vaya por ahí. Dicho lo cual, todo este tipo de posibilidades, digamos que no campan a sus anchas en la ley de la selva, sino que ya tenemos unos derechos, aunque pensados en otros contextos o algunas herramientas, pensadas para otros contextos y que pueden ser objeto de modificación o de, para ajustarnos lo mejor posible, digamos que están ahí, ¿no? Entonces, pues como comentaba para los casos que habíamos pensado antes, ¿no? Como habíamos adelantado un poco. Pues está en el primero, está ahí el derecho a la propia imagen. Magen. Exacto. Y entonces, la voz es, en tanto que permite identificar a la persona, se considera un elemento del derecho a la propia imagen, ¿no? A veces se le ha denominado la imagen auditiva, ¿no? En tanto que, bueno, es un instrumento básico que permite identificar al sujeto y proyectar al sujeto exteriormente, ¿no? Entonces, los derechos a la propia imagen están ahí. Entonces, ya hay una legislación que prohíbe o que protege de que alguien utilice tu imagen para opciones comerciales que a él le dé la gana. Bueno, pues tengámoslo esto en cuenta y es que esto existe también, igualmente para la voz. Es decir, las posibilidades de qué cosas concretas hacer van a ser mucho mayores y habrá que ver si hay algo que nos escapa o si para algún tipo de, digamos, para ser posible utilización en masa de estas posibilidades, pues hay que establecer normativa específica. Pero digamos que ya tenemos unos instrumentos que te dicen, mira, por aquí no puedes ir, ¿vale? Por aquí, para hacer esto, necesitas consentimiento. Igual, no se puede utilizar la propia imagen y la voz, repetimos, es una parte de la imagen, de manera que sea perjudicial para la reputación o el honor de la persona que tiene esa voz. Y ya se ha considerado en numerosas ocasiones que es una intermisión legítima al derecho, al honor, a la intimidad de la propia imagen, la utilización de la voz de una persona con fines publicitarios o comerciales sin su consentimiento. Eso es. Entonces, evidentemente, tiene que ser, tiene que identificarte a ti, ¿vale? Eso también es importante. Es decir, no puedes decir que se está violando tu derecho a la propia imagen. Si yo digo, mira, es que nadie te va a identificar, pero vamos, en el caso de los actores o de los intérpretes, de los talentos de voz y demás, se puede defender que perfectamente estamos en un caso en el que puede formar parte de su imagen. Por ejemplo, igual volvemos al caso de antes, si hay un actor de doblaje que en España es la voz, no sé, de algún actor que sea muy claramente... Mira, se me viene siempre un ejemplo que es Claudio Serrano, que es la voz de todos los Batmans, de todo el mundo mundial, de todas películas, series y verdaderas en España. Entonces, por ejemplo, la voz de Claudio Serrano, que es la voz de Batman, ¿vale? Por ejemplo, si le pasara... ¿qué? Claro, pues si de repente... Yo utilizo los medios técnicos que tenemos, la inteligencia artificial, para que la voz de Batman me aconseje comprarme un coche... Batman se cambia de coche, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Batman es magnífico, magnífico, magnífico. Entonces, se coge la voz de tu compañero y te dice, pues mira, he ido a comprarme un coche en el concesionario de Julián, porque me ha gustado mucho mejor... Estoy harto ya de los coches negros y me he comprado un coche rojo en el concesionario de Julián. Bueno, además de que a lo mejor, aparte de que eso, para empezar, a lo mejor los que tienen los derechos de Batman también le pueden decir que... Desde luego, sí. Ahí el contrato sería millonario por dos lados. Exacto. Estás utilizando de alguna forma su personaje, pero bueno, podrían intentar ser suficientemente listos como para no mencionar al personaje. Pero sí que de repente tu compañero puede decir, oye, es que aquí se me identifica claramente. Aunque no estés utilizando un trabajo mío, una interpretación mía, que sería el derecho de propiedad intelectual, sí que estás utilizando mi imagen sonora, digamos. Mi huella sonora, mi voz. Sí, imagen sonora se ha utilizado. O imagen sonora, imagen auditiva ha utilizado la doctrina, la jurisprudencia para definir a la voz, para que quede claro que forma parte de la imagen. Bueno, pues estás utilizando mi imagen auditiva o fines comerciales sin mi consentimiento y es claramente identificable. Yo soy claramente identificable con esa voz. Y este compañero va a ser el futuro y está siendo ya el presente de contratos que sobre todo en Estados Unidos se está haciendo a locutores para que cedan su voz a inteligencia artificial, teniendo en cuenta, yo no sé, serán contratos millonarios. Esto que ha mencionado de manera muy creativa Sergio. Tú tienes ahí, ellos tienen ahí, llamémosle un banco de tu voz y entonces un día la modificarán para que vendas un coche en el concesionario X y otro día la modificarán para que hagas el e-learning del cliente tal. Ese es el futuro que viene y veremos a ver cómo controlamos y cómo creamos el marco para que esto ocurra de manera justa para nosotros los talentos de voz. Pero que sepáis que esto ya está pasando y va a pasar a gran escala. Y vamos a saltar ahora, Sergio, por último, al mundo internacional para hablar de un ejemplo y de un problema jurídico y de una... no me va a venir la palabra, supina... Una demanda que ya hay desde Canadá y Nueva York a China. Y es que es el caso de una compañera canadiense que se llama Beth Standing que está trabajando... bueno, que se puso en contacto con un abogado de Nueva York porque alguien le avisó de que su voz estaba siendo usada por el gigante chino TikTok. TikTok estaba ofreciendo la voz de nuestra compañera Beth Standing para que la gente la utilizara en sus propios vídeos. De manera absolutamente... ella no lo sabía. Y por tanto, su voz estaba siendo utilizada sin consentimiento por Beth. La demanda es millonaria, la está llevando, como os digo, este abogado desde Nueva York y va a suponer un antes y un después... bueno, es que antes casi no ha habido. Así que de manera egoísta, Beth Standing está... bueno, está pasando por un momento muy muy delicado pero de manera egoísta para nosotros y para la comunidad de talentos de voz de todo el mundo nos viene bien que haya ocurrido ya para ir sentando, como bien decías tú, Sergio, las carreteras y los caminos para que esto no se nos desmadre. Por supuesto, es un aparente uso indebido y la legislación o quien lleve a cabo esto tendrá que decir que así lo es, pero eso parece, ¿no? Este puede ser un caso de una plataforma, es de hecho un caso de una plataforma no existente. Por cierto, os comento que el proceso fue que Beth Standing hace no sé cuánto tiempo estuvo grabando un TTS, que ya sabéis que es como se llama este text-to-speech, esta serie de frases para una compañía china para una traducción chino-inglés, que no tenía nada que ver con el uso de TikTok. Es más, TikTok todavía no existía. Y TikTok está usando... habrá comprado esto a la empresa china o vete a saber si no son los mismos, porque ya sabéis que al final, cuando uno tira del hilo, nunca se sabe lo que va a encontrar. Total, que TikTok está usando de manera indebida aparentemente la voz de Beth Standing y están de demanda internacional. Número 2, The Castle Script. From her home studio, Beth Standing's voice goes round the world. When you sign up at Joss & Main. In TV commercials. You'll find furniture and decor for every design, style and lifestyle. Online explainers. A well-designed cleaning and disinfection protocol is critical in keeping disease out of your facility. And more. She makes a living by being heard. Anywhere you hear a voice and don't see a face, it's kind of what I do. And now it seems she does a lot of this as well. Hi TikTok, my name is Misty. How text messages go with my younger brother. Yo sis, yo bro. Everyone started sending me these videos going, this is you, this is you, and that's how I found out. Without her knowledge, apparently using old recordings from another gig, Standing says social media giant TikTok lifted her voice for its North American users. Anyone using TikTok can type a message in a post and have the app read it out loud. And Standing says, that's her voice you hear. Standing says, that's her voice you hear. Now it's the subject of a lawsuit filed in New York. Her lawyer claiming Standing has suffered significant injury and irreparable harm, with TikTok depriving the defendant of the ability to control her reputation. Under copyright infringement, the maximum penalty is $150,000 a day, or per infringement. That could add up quickly. The talent behind the voice has no control over vulgarity. Does this thing bleep when I cuss? And no say over what they promote. Turning texts from my boss into inspirational quotes. Consider these posts on the official accounts of McDonald's and KFC. Shake it up. Enjoy. If this one slips, then you almost eradicate the industry. You could say that everything could be, you know, everything's free for the taking. We reached out to TikTok, but didn't hear back. Neither has Bev Standing. I want other companies, big and small, to know you can't do this. In its origins... A court battle could take time. Her livelihood is at stake. Thomas Dagg, CBC News, Toronto. Sergio, estamos amparados por leyes internacionales en este sentido. Si alguna vez nos pasa esto, aparte de contactarte inmediatamente, ¿hay algún tipo ya de marco legal? Mira, para empezar, por ir por partes, yo creo que si vamos a este tipo de casos, por ejemplo, si tienes un caso de este tipo, tú lo que puedes solicitar, además, lo bueno, entre comillas, de que este tipo de plataformas operen en todo el mundo, es que tú puedes escoger en qué parte del mundo quieres demandar. Entonces, no creo que la decisión de demandar en Estados Unidos haya sido aleatoria. No, yo tampoco lo creo. ¿Cuál es el mayor mercado que tengo en el mundo para esta plataforma? Pues probablemente, donde, digamos, más garantista puede ser para mis derechos. Y es por eso que se haya ido a Estados Unidos, porque si de repente un juez estadounidense te dice que aplica simplemente ley nacional y te dice que no puedes utilizar TikTok en Estados Unidos, no puedo utilizar esa voz, pues evidentemente eso va a hacer mucha pupa. Exacto, no se convierte, básicamente lo que ocurre es que no se convierte solo en un problema de Estados Unidos, sino en un problema mundial para esa compañía. Estamos hablando en general de Estados Unidos suele ser entre el 20-25% en general, 25% de la economía mundial está bajando con el aumento de China baja un poco, pero aún así un solo país. Un solo país, exacto. Es inmenso. Y como Ademille tampoco tiene la suerte de que tampoco escatiman con los daños, pues además, a lo mejor le sale caro a quien haya autorizado la voz y vuestra compañera incluso a la larga puede llegar a agradecer. Sí, totalmente. Yo también lo he pensado, pero el trago porque además como tú bien hablabas de derechos de imagen, no solo están usando la voz indebidamente, sino que es que la gente está construyendo frases con tacos, soeces, etcétera, todo lo que os podáis imaginar con la voz de esta compañera y que por supuesto no ha dado permiso para ello. O sea que la cosa ella lo está pasando mal porque aunque si gana la demanda desde luego le van a solucionar la vida, eso es cierto, el proceso no debe estar siendo nada agradable, la verdad. Mientras tanto seguro que no es sencillo y de hecho y mientras no haya resolución o no haya acuerdo y siga pagando religiosamente a mis compañeros norteamericanos que no son baratas, ¿verdad? Ni perdonan demasiadas ni son conocidos por perdonar muchas facturas tampoco, pues sí, evidentemente será un periodo complicado para ella. Entonces, bueno, yo creo que aquí para empezar hay que tener en cuenta que la legislación nacional nos ampara y si hay un determinado utilización de la voz y se explota o se dirige al mercado nacional, tú puedes demandar en ese mercado nacional, ¿vale? Aunque lo haya, aunque lo esté haciendo una empresa tercera, efectivamente. Por imaginarnos. De un tercer país, ¿vale? Pues, si dirige, si luego habrá que ver cómo de sencillo o de complicado es que llegar a, digamos, conseguir los efectos extranacionales de las sentencias que aquí se obtengan. Pero bueno, por suerte estamos en un país que tiene un mercado bastante razonable, ¿no? 50 millones de personas aunque no seamos excesivamente ricos, pero bueno. Pero somos gente, sí, sí. Y bueno, tened en cuenta, tenemos en cuenta también que tenemos muchos compañeros latinoamericanos en Locución 360 y que van a ver este vídeo y la charla posterior que viven muchos en Estados Unidos, que la población latina es muy grande, pero también en otros países igualmente importantes y punteros. Por ejemplo, es que México, México, exacto. No quiero decir, seguro que si algún mexicano me escucha y se abra la cabeza, pero vamos, entre 100 y 200 millones de personas. solo México de EFE ya es honesto. Pero no, es interesante que nos recalques esto porque en este tipo de casos yo lo primero que pienso es China. Vamos, olvídate. Y es muy interesante saber que la demanda puede ser en el propio país, en nuestro caso España y que estamos amparados por la ley en este sentido. Está muy bien saber esto, Sergio. Claro, las desventajas que puede tener el intentar hacer efectiva tu sentencia o tu decisión con una empresa china también tiene de ventaja que si es una multinacional los efectos en cada uno de los mercados pues le afectan, ¿no? Porque es igual de multinacional. Súper interesante. Y por ejemplo si me dice en este caso si tienes una sentencia contraria en Estados Unidos pues a lo mejor los daños yo te digo en Estados Unidos no son muy pacatos con temas de daños en España desgraciadamente sí que lo son pero vamos tú con una sentencia favorable con una decisión favorable en los Estados Unidos pues luego es más fácil ir país por país y cada digamos cada país es una puñalada a este tipo de personas Luego llegarán luego es de suponer que llegarán a un acuerdo extra multimillonario porque no solo acordarán imagino el daño creado en el propio país sino que llegarán a un acuerdo de bueno con esta pasta que me vais a pagar yo no sigo demandándoos o no sigo pidiendo no sé no sé cómo lo harán pero es un temazo es un temazo Digamos que la mecánica habitual de las negociaciones pues como sobre todo la parte que quiere cerrar el acuerdo en este caso pues la entidad que haya utilizado la voz también quiere asegurarse que no va a tener problemas en otros estados y que puede cerrar y que puede dar por cerrado el tema que pueden dormir tranquilos después del acuerdo entonces bueno pues si suelen ser este tipo de acuerdos pues suelen ser mundiales bueno pues ya lo sabéis la aplicación de este concepto y de esta ley afecta a muchas partes de nuestro negocio el tema empezó a surgir respecto a las tarifas para que empecemos a hablar ya seriamente sobre el uso de nuestro trabajo no solo de los comerciales de los anuncios de los spots de las cuñas de radio etcétera sino que seamos conscientes de que todo nuestro trabajo está amparado por una ley de propiedad intelectual Sergio si tenemos un problema de este tipo también algunos de nuestros y nosotras mismas en Locución 360 ofrecemos servicios desde nuestra web y ya hay una ley europea que la regula y tal ¿en qué más nos puedes ayudar a los talentos de voz si tenemos un problema y dónde te y dónde te contactamos? Mira yo antes primero voy a dar un consejo anterior es siempre mejor que solucionar problemas siempre mejor que solucionar problemas es evitarlos ¿vale? entonces yo el primer consejo que que daría es oye cuando te dais vuestros tomar vuestros derechos en serio limitarlos ¿no? siempre que sea posible efectivamente pactar precio y uso determinado de vuestra obra que para eso eso es tomando unas buenas prácticas de contratación es decir definir definir correctamente qué es lo que qué es lo que cedéis qué es lo que no qué es lo que no cedéis y también exigirlos oye pues aunque sea me refiero incluso incluso un como habíamos hablado ¿no? del full buyout pues porque te lo pongan te lo pongan por escrito digamos eso va a dar va a dar poder también va a dar poder de negociación es decir porque cuando te ponen no, no yo es que lo quiero todo y ahí te ponen por escrito quiero todo siempre puedes decir oye mira pues si lo quieres todo paga oye una pregunta y no quiero no quiero interrumpirte en el hilo a ver si cuando estamos hablando de derechos de full buyout o de derechos o cesión de derechos estamos hablando hasta cierto punto por ejemplo igual que un autor tiene derecho en su obra en España creo que son 80 años o 70 años y a partir de ahí es uso público o en el caso de nosotros talentos de voz sería una cesión de derechos forever and ever pues yo creo que los derechos no recuerdo mal debería mirarlo pero son 50 son unos 50 años desde que se comunica públicamente la obra creo que es desde el 1 de enero del año siguiente luego no es en perpetuidad perpetuidad realmente sino que hay pero bueno en nuestro caso en nuestro caso es como perpetuamente y luego nuestros herederos eso es digamos que los derechos de propiedad intelectual se heredan también por ejemplo yo que sé los nietos de algún escritor famoso los nietos de García Márquez si los tiene no lo sé ahora mismo pues estarán eternamente agradecidos a su abuelo hasta que prescriba el tiempo que creo que en Europa son 70 años en España son 10 más me parece pero bueno quería hacer esta aclaración para que nuevamente veamos que somos comparables a cualquier artista a cualquier creador en este tema del que estamos hablando andábamos en mejor prevenir que curar Sergio primero que contéis con un asesoramiento desde el primer momento vale o que intentéis tomar buenas prácticas de que siempre quede lo más claro lo más claro posible y que conozcáis vuestros derechos y si tenéis si tenéis un problema pues pues lo mismo contad como mínimo contactad a un contactad a un abogado si creéis que se están que se están violando vuestros derechos simplemente aunque solo sea para tener un primer un primer un primer contacto generalmente hay de todo ¿no? en la profesión pero generalmente por un primer por un primer contacto por una primera charla digamos exacto no suelen bueno pues luego somos un poco más como el como el señor pero así de las primeras podemos solucionar podemos solucionar vuestras dudas y y aclararos también y también podéis saber si oye si vais a necesitar una cosa más sencilla o si vais a necesitar un asesoramiento o simplemente si tenéis si tenéis caso o no tenéis o no tenéis caso o sea si hay un problema o no o no no hay un problema y eso generalmente generalmente una primer contacto por cortesía siempre vais a siempre vais a siempre vais a tener desde luego en mi caso así es ¿no? por por echar un primer digamos por comentar el problema y comentaros si acaso comentar si acaso por encima las las grandes posibilidades que hay eso suele ser un primer contacto por por cortesía y eso despeja eso lo ayuda siempre a despejar dudas y por lo menos para que tengáis podáis tener claro cuáles son las posibilidades con las que con las que contáis tenéis a Sergio Poza en LinkedIn y tenéis a Sergio Poza en youandlaw.com si no tenéis claro punto es ah punto es perdón es que el inglés siempre me remite en youandlaw que es tu y ley en traducción literal pero si tenéis problemas con el inglés youandlaw como que youandlaw id a id a LinkedIn buscar a Sergio Poza y ahí podéis encontrar la dirección web y y ya sabéis mejor prevenir que curar si tenéis alguna duda o queréis tener claro no sé se me ocurren muchas consultas ¿no? pero ese primer documento de términos y condiciones del que tanto hablamos en la ocasión 360 o si tenéis ya un problema yo no hace falta que yo os lo recomiende en esta charla de de una hora creo que ha quedado claro que Sergio es un un buen referente para este tipo de temas Sergio te agradezco un montón que nos haya haya sido tan generoso de cedernos este tiempo para charlar sobre un tema tan apasionante y y y ojalá sea un antes y un después la profesión y que a partir de ahora nos empecemos a tomar este asunto tan importante mucho más en serio en en España y y en aquellos países en los que esté ocurriendo lo mismo que no que no haya verdadera conciencia de de la importancia y del valor de nuestro trabajo Sergio muchas gracias pues nada yo simplemente agradecerte a ti que que me has invitado que me has dado la la oportunidad de tener esta conversación tan 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 entretenida y tan y tan amena sí que lo has sido sí que lo has sido espero que no haya sido mucho mucho tostón y y nada pues lo he dicho muchas gracias y y y nada encantado de estar de estar aquí te aseguro que que no ha sido nada tostón y es que estoy segura vamos firmaría uy no sé tengo que consultar con mi abogado creo que a todo el mundo le va me le va a resultar interesante y y fascinante esta conversación de hoy gracias Sergio que vaya todo bien gracias a ti